María, capítulo 1. Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del Dr. Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la república por aquel tiempo. En la noche, víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos la embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos. Cuando salió habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados de una cabeza infantil, esa precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante mi sueño vagase mi alma por todos aquellos sitios donde yo había pasado, sin comprenderlo las horas más felices de mi existencia. A la mañana siguiente, mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. Mis hermanas, al decirme sus adioses, las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y balbuciendo su despedida junto a su mejilla sonrosada a la mía, helada por la primera sensación de dolor. Pocos momentos después seguía yo a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero y jarroso ahogaban mis últimos hoyos. El rumor de los abaletas cuya venga quedaban a nuestra derecha se aminoraban por distante. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda, en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados. Volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos. María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre.